¡Suscríbete al canal! 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 pero ahorita no se ve por eso estoy aquí alumbrando el fondo de la ciudad de Atlixco saludos desde Mazatlán, Sinaloa, desde Guatemala, un saludo y justamente ayer les envío un video de una erupción en Guatemala del volcán de fuego que tuvo el día de ayer, bastante grande la fumarola y miren nada más ahorita Don Goyo se quiere hacer presente nos dan saludos desde Costa Rica, Ángel Espinosa Alfredo Cabil dice la cantidad de dióxido de azufre era muy alta antes de esta explosión por eso hubo contingencia y ahora esto y justamente es lo que estaba viendo desde el sábado que pusiste la publicación de que había bastante dióxido, yo dije es posible que sea por el volcán todas las emisiones de dióxido son peligrosas y más los que vivimos aquí cerca pues es bastante tóxico el detalle que por ejemplo en la página del Cenapred te miden te ponen ahí la medida de dióxido de azufre pero nos ponen mediciones de hace dos años no las van actualizando constantemente gracias Alfredo y pues si posiblemente por eso librada Robles dicen me te pega Atlixco se escuchó muy fuerte gracias librada gracias a todos los que están compartiendo el vídeo y dejando su like, su comentario compartanlo ahí para que lleguemos a más personas y pues estén enterados ahorita con la actividad del volcán dice que librada que en Metepec se escuchó muy fuerte Metepec son las casitas que se ven aquí, es una colonia aquí cercana también y pues ahí, ahí también se escuchó bastante fuerte vamos a ver desde Veracruz nos mandan saludos Kelly nos manda aquí un corazón, a ver flores tremendo trueno aquí en la agrícola gracias Abel pues desde la agrícola también dice que lo escucharon Eva Judith, buenas noches Ave Fénix, saludos desde Apisaco, Tlaxcala Charles nos manda saludos desde New Jersey también este Yair, saludos Ángel Ángel Meléndez dice se escuchó muy fuerte, vivo muy cerquita y apenas alcancé a escuchar gracias Ángel también nos manda saludos desde Catepec desde El Paso, Texas desde Guadalajara, gracias a todos los que están comentando Eric Palafox que onda pues el volcán Popocatépetl acaba de tener una fuerte explosión con una fumarola de entre 3 a 5 kilómetros de altura y se escuchó pues el retumbo aquí a los alrededores de la explosión nos estamos a 30 kilómetros del volcán y se escuchó bastante fuerte nos comentan por ejemplo también del municipio de Tochimilco que está entre 15 a 20 kilómetros de distancia que se escuchó fuerte y se siente como se retumba la tierra los que vivimos aquí en Atlixco o hemos escuchado una explosión pues luego luego se siente puede sentir el poder de la explosión porque hasta se vibran las las paredes así que es bastante emocionante un gran saludo desde Chicago anda perdido saludos desde San Gregorio en Cholula, Puebla gracias desde Tlaxcala, Chautempan Luis González dice me tocó subir al ISTA hace como 3 meses y sacó una gran fumarola el popo se escucha espectacular así es tenemos varios videos desde Listas Iguas cuando ha sacado fumarolas y se escucha tremenda la explosión y se siente miedito si da miedito Silvia Ramírez que sea un susto y ya esperemos que si solamente sea pues es la actividad normal del volcán aquí el detalle que ya tenía cerca de yo le calculo unos 3, 4 meses que no tenía una explosión así de fuerte te digo o sea no se habían escuchado ya a más de 30 kilómetros no la habíamos escuchado aquí Efraín ya nos puso aquí de Sky Alert vamos a ver ahorita lo checamos saludos desde Puebla Capital dicen que no lo escuchó ¿a qué hora fue la explosión? como 8.20 más o menos Susi Gómez dice se escuchó aquí en Santiago te popula saludos Susi gracias por tu reporte San Pedro Cholula dice que no la escucharon San Pedro Actopan tampoco dice que en San Nicolás de los Ranchos aquí Lucero Aguilar dice que en San Nicolás de los Ranchos se escuchó bastante fuerte gracias Lucero por tu reporte y pues vamos a estar atentos a ver a ver cómo se comporta el volcán ahorita está liberando energía Luz Lima saludos nos mandan también saludos de Santiago Chautempa Alvarado dice hoy me salió un recuerdo del popo haciendo erupción si pues por ahí tengo varios videos creo que si el día de hoy si tuvo hace años actividad también Yara Carrillo saludos buenas noches también Ani Villa nos mandan saludos Gael Bonilla dice ¿a poco si sonó? si sonó bastante fuerte a los que lo lograron escuchar pues ya ya saben cómo es esto de las explosiones del volcán desde Tijuana ¿cómo están? estamos muy bien ahorita este pues más que nada este en vivo es para reportar y checar este pues cómo está la actividad cerca de los municipios y por al parecer todo tranquilo solamente fue la la explosión ahorita en un par de horas quizás haya caída de ceniza en en algunos de los municipios cercanos ahorita dependiendo la 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 dirección del viento pues puede venir hacia Atlixco o lo que es en el Estado de México o Morelos a ver vamos a seguir leyendo sus comentarios gracias a todos los que están comentando y compartiendo Diego Reyes nos manda saludos desde Achocopan dice que sí se escuchó fuerte desde California también nos mandan saludos desde Lima Perú gracias a todos los que nos siguen ahí en Perú tenemos bastantes seguidores peruanos Octavio nos manda saludos desde Guadalajara Jorge Hernández dice que en Puebla no se escuchó Lizzy Love dice en Puebla no escuchamos nada hombre ruso dice que hay machismosos que preocupados pues le estamos informando ahora sí que si no les gusta pues ya saben le pueden llegar tienen calor el popo así es hizo bastante calor ha estado bastante tremendo el calor en la Mecameca no escuchamos saludos John Anderson verdad oculta a propósito de la tormenta solar así es a todos los que también siguen acerca de tormentas solares pues ahorita van a estar bastante buenas y como ya había comentado el buen Alfredo Cabil ahí síganlo también lo invitamos tiene un grupo y ahí pone buenas publicaciones ahorita él estaba relacionando esas tormentas solares con las caídas de los aviones ya ve que cayó un avión en China y es porque pueden fallar toda la instrumentación con las tormentas solares en sí él recomendó no volar toda esta semana quien vaya a volar pues recomienda que no porque se pueden dañar los o la tormenta solar simplemente afecta todos los dispositivos electrónicos y también ya ven que ayer creo que cayó una avioneta en una horrera aquí en México no me acuerdo en qué estado fue pero también puedo haber sido por las tormentas solares que ha habido alguna falla y por eso cayó ahí chequen la noticia no se las comparte aquí pero cayó una avioneta en una horrera ahí sí hubo varios lesionados a ver voy a seguir leyendo sus comentarios los que vienen llegando fuerte explosión del volcán librada Robles se escuchó demasiado fuerte lo malo es que no se ve bien se alcanza a ver que sí derramó lava porque se veía lumbre sí en parte de sus laderas se llenó de material incandescente esto es posible por a lo mejor se formó un domo y ahorita ya se liberó esa energía por lo regular recuerden cuando se forma un domo es como si fuera un tapón entonces se va se va almacenando la presión como si fuera una olla express y al final pues revienta todo lo que es el domo por eso se ve el lanzamiento de material incandescente nos mandan saludos desde Tetela del volcán dicen que no se escuchó que sea solo el susto dice Dios los bendiga gracias Miguel Rivera buenas noches saludos ya se escuchan ruidos a su edad no entendí según yo estoy chavo pero no sé Annie Guevara dice quien cholula no se escuchó en Morelos quien sabe en Morelos fue en Morelos donde cayó la avioneta tres muertos gracias aquí a Susy Gómez que nos reportó y Arely Cabrales aquí Edgar dice que pasó saludos desde Guadalajara pues fuerte explosión del volcán Popocatépetl ahorita estoy apuntando hacia lo que es la ciudad de Atlixco aquí se escuchó bastante fuerte la explosión el volcán está aquí de este lado pero pues ahorita no se alcanza a apreciar en sí en el día no se vio mucho había mucha bruma hoy dice esa mancha que se ve al fondo pues es el el cielo se ve como gris Daniel Figueroa dice que nos zumba se escuchó más se escuchó más el estruendo gracias Daniel dice que si logré captar el momento de la explosión no pero ahorita vamos a buscar el video y se lo vamos a subir dicen que en Cuernavaca fue lo del avionazo Arely Cabrales dicen Atlixco si se escuchó gracias Arely saludos Álvaro Guerrero dice ya cheque 29 de marzo del 2019 fuerte explosión y le mandé foto gracias Alvarado Martínez así es en el 2019 también tuvo una fuerte explosión el volcán así que vamos a estar atentos ahí y voy a checar mis videos de a partir del 29 lo que fue marzo y abril para ver cómo se comportó el volcán Raquel Robles nos manda saludos de la colonia altavista la familia Robles un saludo Raquel dicen que en Tenextepec no se escuchó la explosión saludos a Xochipan Laura Cabrera espero se encuentren bien si estamos todos bien nada más poniendo aquí el reporte para ver qué pasó ahorita voy a buscar más información a ver si ya está el video porque a veces los de Sky Alert o los del Cenapred los suben o los de protección también sigan la página de protección civil de México esa página también está buena ahorita sigo leyendo sus comentarios voy a acomodar la cámara tantito aquí que alumbra un poco el pueblo ahorita seguimos estoy buscando a ver si ya está el video para mostrárselos la página se llama coordinación nacional de protección civil de México ahí suben por lo regular el reporte y aquí dice a las 8 22 se registró una explosión con bajo contenido de ceniza a una altura de la columna fue de 1.1 kilómetros al sureste bueno aquí dicen que fue de un kilómetro pero no creo ahorita les voy a poner el video ya está el video a ver si ahí se alcanza apreciar ya está el video ya está el video de la explosión como pueden ver hubo lanzamiento de material incandescente y pues si la fumarola estuvo bastante alta no creo que haya sido de un kilómetro ahí como dicen en el cenapred aquí me comentan que si se escuchó duro y pues ya vieron la la explosión estuvo bastante buena dice el coloso es vigilado de manera rigurosa y permanente por el cenapred en conjunto con la unam para estar siempre preparados ante alguna actividad recuerden la página del cenapred es cenapred.gov.mx y ahí podemos estar monitoreando el volcán todos los los días aquí lo curioso es que yo me metí antes de ver las fotos siempre me meto a la estación Atlixco y ahí puede ver uno el sismógrafo cuando se registra una explosión por lo regular el sismógrafo queda registrada al menos que tenga un atraso posiblemente por eso no se no se registró aquí en el sismógrafo vamos a ver desde Juncos recuerden que tienen tres cámaras hay una que se llama Juncos que es la que está más cercana al cráter pero ahorita si no se está registrando nada esa cámara también está la de Tlamacas la de Tlamacas es la que ahorita está la que registró mejor la explosión ahorita si está en vivo miren se puede ver un poco de incandescencia y ya se ve la nube ahí este de ceniza entonces ahorita vamos a estar monitoreando el volcán a ver si no tiene otra explosión a los que vienen llegando explosión del volcán miren aquí ya está la explosión la explosión me la pusieron muy rápido la pusieron como si fueran tres segundos la voy a descargar la vamos a poner en cámara lenta para alcanzarla a ver mejor porque si pusieron el video en seis segundos y fueron tres minutos desde que empezó la explosión sigan comentando y compartiendo ahorita vamos a leer sus comentarios nada más voy a poner el video un poquito más lento para que lo podamos apreciar mejor aquí comentan que quizás se debe a la tormenta solar de hoy posiblemente ya recuerden que cuando hay tormenta solar pues puede haber más actividad volcánica ayer hubo actividad en el volcán de fuego en Guatemala ahorita en el volcán Popocatépetl hubo sismo hoy de 5.1 grados ahí en Michoacán así que cuando hay tormenta solar hay más actividad volcánica y actividad sísmica estoy editando estoy editando el video en cámara lenta para que lo veamos mejor lo que les digo el cenapred nos lo puso 3 minutos en 6 segundos entonces como no lo disfruto se lo puse más lento miren así estaba el volcán a las 8.21 ya se alcanzaba a ver ahí un poco lo que es la incandescencia recuerden que esta cámara es nocturna por eso todos esos puntitos blancos que se ven atrás son las estrellas por eso cuando les he compartido que se ve la luna cerca del volcán se ve redonda y se ve enorme porque es de visión nocturna entonces todas las luces brillan un poquito más miren ahí se podía ver un poquito ahí se ve más la explosión lanzamiento de material incandescente y la fumarola aquí lo interesante fue la potencia porque se escuchó bastante fuerte el estruendo ahí está un poquito en cámara en cámara lenta voy a volver a poner en un ratito lo voy a subir ahí a la página en lo que terminamos el en vivo ahí se podía ver la incandescencia la fuerte explosión ese material incandescente lo llega a lanzar a más de 3 kilómetros de distancia del cráter imagínense la fuerza para la potencia que tiene para lanzar el material incandescente por eso recomienda el cenapred no acercarse a más de 12 kilómetros ahorita he estado subiendo videos de gente que sube al cráter pero por eso recomiendan no subir al cráter por este tipo de explosiones si tú llegas a subir y te toca una explosión de esta pues adiós recuerden que hace años encontraron a 3 alpinistas que les tocó una explosión y murieron ahí en el pues cerca del cráter tenían incrustadas piedras hay volcánicas en el cuerpo y en la ropa en las mochilas que llevaban así que es bastante peligroso voy a seguir leyendo sus comentarios ya unos cuantos comentarios y me despido para subir ya el video de de la actividad del volcán pero que bueno que nos apoyan ahí compartiendo el video y comentando gracias a todos los que estamos somos más de 500 ahorita aquí en el en vivo y pues estar alertas porque los que vivimos cerca pues al menos yo por ejemplo que vivo cerca pues siempre estamos alerta porque si es peligroso estoy viendo el video y se escuchó cañón la explosión gracias gracias a todos los que están comentando y compartiendo aquí también dice que recomiendan el live de Popocatépetl si lo pueden checar en youtube hay cámaras por ejemplo también ahí están las cámaras de Jaime Maussan donde están monitoreando el volcán son en HD también está espectacular voy a buscar los videos y los voy a compartir también aprovechando en youtube también subimos videos estamos como actividad volcán Popocatépetl ahí los invitamos a que nos sigan en youtube hacemos en vivos todos los días también en tiktok en tiktok estamos como volcán Popocatépetl ahí también subimos videos del Popocatépetl y de otros volcanes también en instagram también subimos pues material maría así que dice oh my god marvin aguirre hola pues dice que a que hora fue a las 8.21 8.21 de la noche explosión del volcán Popocatépetl dice que donde lo vimos lo de la explosión bueno aquí lo escuchamos en Atlixco estamos cerca del volcán y escuchamos la explosión ya por eso salimos a ver el volcán no tiene visibilidad ahorita por por el clima porque a veces aunque sea noche se ve el contorno del volcán pero ahorita si no hay mucha bruma entonces ya nos metimos a la página del cenapred para verificar si había si hubo explosión y así si hubo una explosión veros saludos trueno del Popocatépetl a las 8.22 del martes 29 de marzo gracias librada Fer Montes dice que si se escuchó fuerte aquí dice este Mizuki dicen que ya se abrió una grieta hacia la ciudad de México no tengo ningún reporte pero vamos a investigar sobre la grieta que comentas Miki dice no pude escucharlo lo subirás voy a buscar el video el detalle que a veces el cenapred sube el video pero no lo sube con audio y son las cámaras que están más cercanas Liliana Sandoval dicen San Pedro Benito Juárez se escuchó muy fuerte recuerden San Pedro Benito Juárez es uno de los municipios más cercanos al volcán en sí ellos están entre 10 a 12 kilómetros de distancia están sobre la falda del volcán en sí apenas también hicimos en vivos ahí fuimos a San Pedro Benito Juárez ahí para que chequen los videos se echen un clavado aquí en la página los que no la sigan pues síganla todos los días hacemos en vivos y les ponemos información y aparte hacemos recorridos en lo que son las comunidades cercanas y está bastante bonito San Pedro Benito Juárez y sí se ha de haber escuchado tremendo ahí cerca Marvin Aguirre yo también lo escuché Gutiérrez Violeta saludos en la Colonia León sí se escuchó bastante fuerte gracias Etna por tu reporte ahí también Colonia León se escuchó bastante fuerte a Mauricio Sánchez saludos saludos desde Morcillo también a Hugo David Silvia Johnson dice cuídense mucho gracias Hugo Espinosa desde Hermosillo Sonora dice existe video del sonido de este no no tenemos ahorita no no lo hemos conseguido pero tenemos otros videos de cuando explota el volcán les digo aquí en la página tenemos videos de todo tenemos de las cómo se escucha cuando hace tremor en ocasiones por ejemplo en la noche puedes estar dormido y escuchas el ruido y si se siente miedito porque se escucha como está saliendo todo el gas ahí a presión del volcán pero vamos a buscar el video tenemos videos anteriores de explosiones del volcán donde se escucha el estallido Mirna dice en la Magdalena Yancuitlalpan también se escuchó fuerte gracias Mirna por tu reporte Ramírez desde Atlimeyaya se miró muy bien la incandescencia se escuchó la explosión y se miró se miró el fenómeno desde la ciudad de las truchas gracias a Ramírez desde Atlimeyaya también es uno de los municipios cercanos al volcán está bastante bonito ahí hay restaurantes puedes este comprar ahí tus truchas hay un criadero de truchas en sí ahí puedes entrar a alimentarlas tengo el video también de Atlimeyaya recorrido ahí sobre el criadero de truchas hay un agüegüete bastante bonito ya milenario ahí a un lado de las truchas en sí donde está el agüegüete corre el agua sale el agua y de ahí de esa agua se surte para lo que son los para las truchas y aparte hay restaurantes está bastante bonito ahí también tengo video aquí gracias a Ramírez David saludos Aurelio nos mandó saludos Sebastián Rico de la ciudad de Puebla si lo escuché gracias Sebastián está buena tu foto de portada ahí del volcán pues ahora sí me despido voy a buscar más videos se los voy a compartir ahí estén atentos y les vamos a estar subiendo más información un abrazo a todos y gracias a todos los nuevos seguidores que llegaron ahorita con este en vivo recuerden darle seguir y ahí este para que les aparezcan nuestros videos Adomex en San Pedro y Ancuital Tlalpan también se escuchó y se sintió si el detalle es cuando se siente porque hace cuenta que lo puedes escuchar como el retumbo nada más escuchar como truena pero cuando lo sientes sientes como vibras todo o vibra tu casa tus puertas tus ventanas eso sí es más emocionante Rux Peralta de Ciudad de México saludos desde Toluca a Gerard Morita sale pues ahora sí me despido un abrazo a todos cuídense y ahí les vamos a estar subiendo más videos e información del volcán excelente noche a todos chao chau 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 chau